Las populares sopas de ajo se reparten generosamente para combatir el frío de la noche. La sopa castellana, sopa de ajo y pan, es una sencilla receta que se remonta a tiempos de penuria y cuyo sabor parece condensar la larga y sobria historia de esta tierra. Al día siguiente Segovia comienza la fiesta de Sanfrutos homenajeando las reliquias de su patrón con un villancico. La fiesta toma la calle y el silencio sale de la ciudad a toda prisa. En la plaza los pajareros reproducen para la memoria las técnicas de caza con liga hoy prohibidas. Mientras tanto los micólogos aprovechan el día para recordar la pródiga generosidad del otoño.